Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Solicito modificación de agenda, presidente, para introducir una pieza de correspondencia que solicitamos el Grupo Parlamentario de la Gran Alianza por la Unidad Nacional se cite al seno de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreña en el Exterior al señor Ministro de Relaciones Exteriores para que explique el caso del rompimiento que hay con relación diplomática de China, Taiwán, El Salvador y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China continental y El Salvador. En ese sentido va la pieza, presidente.